De 2 a 4 millones de lempiras podría ser la invención que realizarían los empresarios de Islas de la Bahía y la Ceiba en el dragado de la Darsen y canal de acceso al muelle de cabotaje, de manera que las embarcaciones no sigan encallando. El objetivo es buscar la manera más viable, también la manera más saludable de que lo que pretendemos hacer en el muelle de cabotaje sea para largo tiempo. Estamos hablando de un dragado por etapa que a la larga beneficiará debido a los cambios que se dan en la zona, los cambios climáticos y esto es lo que nosotros estamos ahorita planteando. El equipo es parte de Ruatán y parte de la Ceiba, estamos viendo los complementos de manera que se pueda trabajar ordenada y al mismo tiempo el complemento de que el equipo necesario para hacer efectivo el trabajo esté en buenas condiciones y no podamos tener ningún atraso. ¿Cuánto tiempo piensan realizar este dragado por etapa? Nosotros estamos hablando que en primer lugar sería un mes, ¿verdad? Un mes que trabajaríamos este dragado. Creemos que lo único que puede hacer que se extienda esto son los factores climatológicos. El presupuesto para la ejecución del dragado ya casi está finalizado y se comenzarán las acciones de recolectar el dinero con los empresarios de Islas de la Bahía y la Ceiba para hacer los trabajos antes de que inicien las lluvias. Yo creo que hay dos ofertas que tenemos y estamos analizando cuál de ellos vamos a usar. Hay uno más caro que el otro, entonces tenemos que analizar ambos para ver cuál sería más factible para que nosotros podamos usar. La otra buena noticia es que ayer chequeé en las horas de la mañana y la entrada se ha profundizado un poco por el tiempo de las lluvias y eso, que yo creo que es muy importante, por lo menos estos días, que nos va a ayudar bastante eso. ¿Más o menos en qué parámetros económicos estamos hablando? Estamos hablando de 2 a 4 millones. Los empresarios están analizando el tiempo que llevará la planificación y ejecución de la obra, por lo que van a acelerar el proceso. Está haciendo una planificación para poder trabajar en unos 30 días, más o menos 5 horas promedio diarias. La inversión hasta ahora está de acuerdo a lo que se planteó al inicio, que estaría entre unos 5 y 6 millones para poder dragar un poco, no es algo definitivo, pero que la problemática desaparezca mientras llega lo otro que se está planificando ya a medida que la municipalidad y nosotros como empresa privada retomemos el manejo del muelle. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en Cámaras, Ronald Banegas.